Mande Fueron dos, oiga Ajá Bueno Ajá Si Si, mas joven Ajá Ok Zona con acá, 47 Igual Muy bien Ok, gracias Hola que tal mis amigos Pues nos regresamos al lugar de los hechos Aquí, resulta que no habíamos ido Estamos haciendo la nota y resulta que Nos dan la noticia que aquí Quedó otro cuerpo Ahí donde está la cinta amarilla Adelantito en un jardín, ahí quedó tirado Quedó tendido ahí sobre un jardín Es un hombre de unos 30 años de edad Los dos fueron atacados con ráfaga de AK-47 Un fusil de los llamados cuernos de chivo Entonces son dos los ejecutados Los dos fueron atacados Ahí a un ladito donde está la pica Ahí donde está este hombre de unos 35 años de edad El primero, ¿no? Que está sobre la calle Casa Nueva Casa Nueva Entre San Miguel y San, ¿qué? San Pablo San Miguel y San Pablo Nos dicen, bueno El caso es que hay dos personas ejecutadas En este ataque armado El otro quedó aquí donde está Donde termina ese árbol Donde termina ese árbol Ahí están, ¿verdad? Ahí está la persona ejecutada Corrió, corrió Fueron agredidos Fueron lesionados en el mismo lugar Pero este corrió Hacia acá, a este lugar Está más joven El otro, pues el que quedó a un ladito del pica Es un pica 2 Charan Modelo aproximado 99 Se vino corriendo por aquí Por la Casa Blanca Y Casa Real, digo Por la calle Casa Real Corrió hacia el sur Dio vuelta aquí En la San Miguel Y está ahí Donde está la barda Hay un, ahí como que hay un El césped Ahí está tirado Ahí está tendido el cuerpo de la otra persona Así que son dos Dos ejecutados aquí en San Juan Capistrano Pues así La situación, mis amigos Dos De tal forma que llegamos a 18 Y a 5 muertos en este día Cinco en este domingo Terrible, espantoso Así que ya van Cinco personas ejecutadas en este día Así que son dos El otro quedó aquí Precisamente Ahí donde termina el árbol Ahí donde está el césped Ahí quedó el cuerpo sin vida de la otra persona Cuya edad Fluctuaba entre los 30 y 35 Y el otro que quedó allá Donde están trabajando Los elementos de servicios periciales Pues tenía entre 35 y 40 años de edad Parece que iban llegando A bordo de ese pick-up ¿Verdad? Vamos a quitarle un poquito el zoom Pero ahí está la situación O sea, de tal forma Pero así fue Fueron dos Las personas que fueron privadas de la vida Este quedó aquí sobre La calle San Miguel San Miguel San Miguel Hacia el oriente De la calle Casa Nueva Casa Nueva San Miguel En la acera del lado norte Ahí donde está la barda esa Ahí quedó el cuerpo sin vida de esta persona ¿Verdad? Así que pues ahí está Este Donde ven ustedes El estacionamiento del carro Hacia adelante Hacia adelante Donde está la barda esa A un ladito Ahí quedó el cuerpo sin vida Del segundo ejecutado En esta noche En hechos ocurridos A las 22.15 horas Cuando sujetos Que supuestamente Llegaron a pie Salieron del parquecito Y les dispararon Ya vemos a todavía Personal de servicios periciales Que está pues Colocando Está colocando Los conitos amarillos ¿Verdad? De que quedaron Donde quedaron Los indicios balísticos Y pues así El panorama aquí En la San Juan Capistrano Así que fueron dos Los ejecutados Llegamos a 18 18 en el mes de julio 18 y a 5 En este día domingo 5 Así es 5 personas Fueron atacadas Con ráfagas De un fusil AK-47 De los llamados Cuernos de Chivo Así es Gracias por seguir La transmisión De medios Así que pues Ahí están Los muchachos De servicios periciales Haciendo su chamba Ahí está No vino el Luisón Vinieron los chavalos Estos nuevos Los criminólogos Y se están haciendo Cargo de la situación Aquí de procesar La escena del crimen Y del ataque Sobre todo Donde los dos Fueron atacados Parece que El que venía de chofer Quedó a un ladito Ahí de la puerta Del conductor Con la puerta abierta Y el otro Salió corriendo Pero lo alcanzaron Las balas Se vino corriendo Dio vuelta En esta esquina Siguió 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 Ahí Donde está Ese árbol Adelantito Ahí Hay como Hay ahí Como un Este Es un Hay césped Ahí ¿Verdad? Y pues Ahí quedó En un como tipo Jardín Vaya De una vivienda En el jardín De una vivienda Ahí quedó Ya sin vida ¿Verdad? Se vino Y quedó sin vida Tenía unos 30 años Aproximadamente No hay identidad De ninguno De los dos El otro Tiene entre Entre 35 y 40 años Y pues Venían a bordo De una pick-up Dodge Ram Modelo aproximado 1999 Así es Así que Así que fueron Dos Los ejecutados Y llegamos ya A 18 18 y 5 En este domingo Este domingo Ya que ha sido Tremendo Este domingo Ya van Dos O sea Nada más para que se den cuenta ¿No? Este domingo Que ha resultado espantoso Este domingo Este Pues Eh Domingo ya Diez y qué Diecinueve Así es Así es O sea que En este domingo Diecinueve Ya van cinco personas Ejecutadas Cinco Cinco Hasta ahorita Así que aquí fueron dos Pues ahí anda personal De la Guardia Nacional Elementos de De las distintas Corporaciones Mientras que personal De servicios periciales Está haciendo su chamba Así que Pues así está la situación Aquí en San Juan Capistrano Dos personas ejecutadas Hay varios casquillos Varios Indicios balísticos Por lo menos Yo creo una veintena Si lo hay Por lo menos Unos veintes Si hay casquillos Ahí De acuerdo a los Conitos amarillos Que se alcanzan a A ver ¿No? Así que son dos personas Ejecutadas No están identificadas Venían a bordo De esa pick-up Doge Ram Donde están ahí ¿Verdad? Es lo que tenemos Así es Así que La situación Es que Hay dos personas Dos personas Que quedaron sin vida Luego de ser Masacradas Pues con proyectiles De un Del fusil AK-47 Gracias a todos ustedes Por seguir la transmisión De Medios Opsom Como siempre Como siempre En el lugar Donde se genera La noticia Así que son dos Ejecutados Y pues Vaya Domingo Vaya Domingo Son cuatro hombres Y una mujer Los que este día Cayeron Abatidos Pues por balas Mortíferas Por balas Del crimen Organizado Que sigue ¿Verdad? Que siguen Que siguen Imponiendo Su potestad En Cajeme Como siempre ¿Verdad? Gracias Gracias a ustedes Por seguir la transmisión De Medios Opsom Así que Pues hay dos personas Ejecutadas Llegamos a cinco Este día Y a dieciocho En el mes Este En lo que va De el mes De De julio En el mes de julio Ya Son siempre Son cerca De una veintena De casquillos Que quedaron dispersos Allí a un ladito De la Pickup Dos Ram Modelo aproximado Noventa y nueve Color gris Donde viajaban Los hoy Oxiso Gracias Gracias Ya nos vamos Con permiso Y muy buenas noches ¿Verdad? Buenas noches Tenemos que enviar Nuestra nota Ya son dos Los ejecutados Aquí Y cinco En este domingo Gracias Bendiciones Cuídense Por favor Este está tremenda La situación Que se vive Aquí en Cajeme Con tanta violencia Y con tanta criminalidad La verdad Ya esto Rebasó el estado De derecho ¿Verdad? Aunque se diga Lo contrario Pero es la verdad ¿No? Y lo bueno Es que gracias a Dios La pareja Que fue atacada A balazos Por allá En la calle 300 Pues no No fue Tocado por ninguna bala Un niño de cinco años Que eso También Resulta muy significativo Gracias a Dios Las balas No se hicieron Para los niños Ojalá lo entiendan Por Dios Así está La situación Aquí En Ciudad Obregón Sonora Gracias Nos vamos Buenas noches Con permiso Buenas noches Gracias ahí Pues venga Y luego va Para los niños Y luego va Ah bueno Aquí va Gracias.